La relación de Luis Miguel con Araceli Arámbula terminó de la peor manera. Se sabe que la actriz inició acciones legales contra el cantante por no recibir la manutención de sus hijos desde 2019. Es más, hace un tiempo Arámbula fue tendencia por llamar Rey Cucaracho a su ex. Si yo salí del Rey Cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Pero hace unas semanas, la actriz y cantante mexicana estalló por los dichos de Lucía Miranda, viuda del manager del Sol de México, quien aseguró que Luismi tiene contacto con sus hijos Daniela y Miguel. Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir. Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad. Lo cierto es que la estrella mexicana afianza su relación con la diseñadora Paloma Cuevas, siendo tapa de revistas del corazón, y hace poco fue captado llevando a la escuela a los hijos de su novia. El Sol de México, mírenlo ahí, acompañado, o mejor dicho, acompañado a las hijas de su novia Paloma Cuevas. Por esto, que fue objeto de duras críticas de aquellos que lo consideran un mal padre. Por acompañar a las hijas de su nueva novia, y no hacer lo mismo con los que tuvo con Araceli Arámbula. Los dos presentes de Luis Miguel, mientras en el terreno profesional confirmó su esperado retorno con la gira 2023. En su vida personal, vive un tormentoso presente familiar. Bienvenida, Lucía Miranda, a Intrusos de la espectáculo. Una de las mujeres que más conoce a Luismi. ¿Cómo está? Muy bien, vos. Un gusto de estar con ustedes hoy aquí en Intrusos. Qué lindo. ¿Cómo lo ves a él, Lucía? Contame. Mira, yo lo veo ahora que está muy bien. Parece ser que está muy enamorado. Y bueno, recién les comenté, él nunca posteó nada en su historia. Y es llamativo, porque hace años, ustedes que lo siguen, nunca puso nada en historia. Y hoy ya como que anunció su compromiso y puso todas las fotos de hola, que estuvo en su fiesta. Estuvo en una fiesta de una gran amiga de Paloma Cuevas, que es Rosa Clara, muy amiga de muchos años. Se casaba el hijo. Se casaba el hijo. Y estuvieron ahí en un yate en París, alrededor de Sena, navegando. Y bueno, se lo vio feliz, contento. Y bueno, y se está mostrando. Quiere decir que la cosa va en serio. ¿Qué crees que cambió en él? Porque viste que antes era como más hermético, tuvo momentos de muchísima oscuridad sobre lo que contaba la prensa de color. Pero, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué crees? La biopic, esta cosa que la gente lo volvió a descubrir, mucha gente lo volvió a descubrir como artista. Mira, yo creo que él, con lo de la serie, fue bueno para él en el sentido de que a él no le gusta hablar de su vida personal. Nunca habla, no quiere. Por eso me llama mucho la atención que se esté mostrando así. Pero la serie lo humanizó, me parece, ¿no? La serie sí, lo humanizó. Y la gente lo pudo conocer. Porque no se conoce ese lado que, por ejemplo, yo conozco de Luis Miguel. Que él es muy tímido, aunque no parezca, es introvertido. Él, cuando sube al escenario, bueno, se transforma, es otra persona. Pero en la vida así común, a no ser que seas muy amigo y estés así entre amigos, él es una persona muy divertida, simpática. Pero cuando él entra a un lugar que no conoce o gente que no conoce, él es como que muy retraído. ¿Y el romance con Paloma te sorprendió? Porque ella, le contamos a la gente, que seguro igual saben, pero ella era la pareja de Enrique Ponce, un torero que era muy amigo. Incluso tienen padrinazgo de los hijos en común. Y él estaba con Mercedes Villador, con la chica argentina. Claro, a mí me sorprendió porque él estuvo dos años con una divina, que yo quiero mucho, que es Mercedes Villador. Una misionera argentina, nutricionista, que lo cuidaba mucho. Me tocó la parte de la pandemia en Acapulco. Ellos estaban en una casa y yo estaba en mi casa. No nos podíamos ver, pero vi toda esa relación que se quería mucho y de repente pasó todo esto que la verdad me sorprendió. Quedó muy dolida ella. Mercedes, bueno, porque según versiones, Paloma siempre lo buscó a Luis Miguel. La buscona la Paloma. La Paloma buscona. Va a ser un año más o menos de este romano. Sí, más o menos a partir de julio. De julio. Fue en uno de esos momentos que no pudo Mercedes viajar con él. Y bueno. Bueno, Lucía y apareció. Ahí no hay que dejarlo nunca. Y te dijo, Mercedes le hizo firmar, yo no sé si lo ha hecho con todas sus ex, pero le hizo firmar un tremendo contrato de... Confidencialidad. Sí, que no puede nunca jamás salir a hablar de... Está perfecto. ¿Pero hay una platita por eso o es todo buena onda? No, no, es cierto, es cierto. Nada de decir que están teniendo los huevos del sábado. ¿O no? ¿Él hace eso habitualmente, Lucía? Bueno, yo creo que sí que lo hace. Yo hace poquito vi a Mercedes porque vino a hacer una campaña para Sarcani hace días que hizo una campaña hermosa. Y bueno, sí, ella firmó. Claro, pero... Y más porque hay algo a cambio. ¿No le dio nada? No, no, no. ¿No le dio nada? ¿Qué relación? ¿Qué decís? Firmame, no te firmó nada. No, pero ¿por qué? Vos porque sos complicado. Claro, porque ella se va a despertar con Luis Miguel y ella quiere estar atento porque si le saco una foto y dice... Acá lo que pasa acá no se cuenta, ¿eh? Como diciendo nada de que ando tirándome un carmelazo, ni que tengo buzo canela para tapar el huesito, nada. Acá no se dice nada. Todo lo lindo. A mí lo que me sorprende es que de repente sí apareció este romance y bueno, Paloma es su comadre. Igual peor acá. ¿Y los hijos? Es la doña. Y los hijos, bueno, Paloma es la madrina de uno de sus hijos, Miguelito. Y bueno, y se conocían con Araceli y eran amigos. Pero está malísima, Araceli. ¿Eso fue lo que le dolió a Araceli? Sí. ¿Eso le habrá dolido a Araceli? Bueno, yo creo que esa contestación que me hizo a mí, que me hicieron una pregunta en México para un programa de Gustavo Adolfo Infante, un programa muy importante de México, y me hicieron una pregunta donde yo dije, sí, yo creo que los ve a los hijos. Tengo entendido que ve a sus hijos. ¿Para qué? Pero yo creo que ella no se enojó tanto conmigo por eso. Le sirvió esto que yo dije, para... Ella debe estar dolida por esta relación. Por la madrina. Porque sí, era una relación de amigos que de repente... Pero un poquito se enojó. ¿Cómo puede mentir así esta mujer? Una cosa así puso. Claro, bueno, no sé lo que puso. ¿Lo tenemos para verlo? Pero no fue lo que puso, pero fue como para contestarle a él, porque debe estar dolida, yo entiendo, ¿no? Que de repente él se haga ver con las hijas y que, bueno, que es un Luis Miguel... Es raro también, ¿no? Un Luis Miguel diferente. Diferente. Sí, bueno. Igual, perdón, Araceli reacciona... Araceli es una estrella, es indiscutible, es una estrella. De hecho fue el protagonista de La Doña, una de las novelas más vistas del telemundo. Pero este no es Luis Miguel, estamos diciendo, no Araceli. Porque es raro que... No, yo sé que es raro Luis Miguel, pero... Porque es raro que... Y se aparece con la novia y las hijas de la novia y no ve a sus hijos. Pero a los hijos no lo ve, no le pasa el dinero. Araceli es lo que reclama. Pero eso lo niega. No, 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 no. Lo niega, claro. Eso no es cierto. Yo conozco al abogado de Luis Miguel, que es abogado nuestro, y bueno, eso de la manutención y todo eso, no es cierto. Es mentira. Bueno, aclaradísimo.